Hay mucha gente que está preguntando por el aceite de cannabis, porque lo que se consume en forma medicinal o terapéutica es el aceite de cannabis, que no porque el cannabis sea una planta oleosa, porque no es que tenga un aceite natural como una oliva, digamos. Hay todo un proceso de maceración y después como de extracción de los principios activos del cannabis. Hay mucha inquietud en mucha gente probarla, mucha gente que sufre muchos dolores, cánceres sobre todo, personas con cánceres que están mal con dolor y que esperan encontrar en esa medicina, porque realmente es una medicina, una solución para sus males. Es decir que si tuvieras stock no lo podrías vender. No, todavía no se puede vender. En Jujuy hay un emprendimiento importante que me alegra un montón, la verdad, porque es bastante innovador que Jujuy haya encabezado esto de la producción del cannabis. Yo entiendo que todavía no está reglamentada ni bien ni la elaboración ni la venta. Hay variedades que son totalmente inocuas en cuanto a los principios activos, lo que es la variedad que se extrae, el aceite se llama CBD, te da todo el beneficio, mejorar el estado de salud, dolores, ataques de epilepsia, sin tener, sin producir males, digamos, un dolor de cabeza o suba de presión o otras cosas que a algunas personas le puede pasar.